Música Pues si, nos vamos otra vez para Londres Para variar un moguillo el segundo del edificio Que mira, que mira aquí ¿Se te ha perdido algo? ¿Qué está pasando ahí tío? ¿Qué cojones se está pasando ahí? No es coña que son las dos y ya que estoy yo Pegando gritos así que me van a echar así que Es que míralo, míralo Música Ok Alfa ¿Has visto la nueva racha? Mira aquí está El décimo, míralo El décimo gente Míralo 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 La orejilla Mírale Mírale, mírale, mírale Es que no se quien es mas malo jugando a zombis Si este de aqui O este de aqui Míralo Con esa cara Ostia y la gorra Y la gorra Y la gorra Dale a la turbina Vete a la turbina y desactivala Eso es eso es Eso es eso es Eso es eso eh Ahora ten cuidado que se cierra esa puerta Bueno por la invitación ¡Ritius! Que te parece la experiencia Esa es la media vez que vienes no por aqui Eso me voy a enamorar ¿Que te ha parecido? Super de lejos No no, no no No, no, no... Un único Si el Ruffle Ruffles es el mejor отс едario xD T renda de suagram 나타�an Ally A, es mejor que Greed B. ¿Me gusta? ¿Me gusta? El jamón. El jamón. Ibérico. Ibérico. Jajajaja. Eh, polinesios todos... Así ahora somos, así ahora somos. Tenemos aquí a un crack. De zombies. Toritius. Que dice que en sus tiempos de zombies... Llegó a las 150. A ver Toritius, te cuéntanos un poquillo. Espera que te enfoque la cámara. Vago, ya estamos, cuéntame. Una experiencia muy dura. Pero que vas a llegar a... Madre mía, que coches ese. Uy, que bonito. Uy, uy, uy. Se va en Toritius montado. Toritius. Madre mía, que buen plano. El Ferrari Italia, que sí, Toritius. Dale, dale, dale. No te sigas. ¡Viva el VNF Eclipse! No me puedo matarme triste ahora, amigo. Si posible, es que tú piensas en Eclipse y... Aplausos